hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya sabiendo su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y en el tercer vídeo semanal como es el caso hacemos la biografía real de una persona destacada en diversos campos ya sea en el mundo del cine científicos políticos deportistas músicos investigadores etcétera bien hoy dentro de este mundo del séptimo arte vamos a hacer la biografía real de yang gabe bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien el jean alexis moncorje conocido como jean gabe nació en parís el 17 de mayo de 1904 y falleció en ili sur sain el 15 de noviembre de 1976 fue un destacado actor y héroe de guerra francés y sobre todo conocido por interpretar a jules madre en varias películas y en la serie de televisión titulada el comisario madre como les decía ginga b nació en parís francia y creció en la villa de melier en el departamento de sainez ois a unos 35 kilómetros al norte de la capital francesa estudio en el liceo janson de sal y de parís y fue hijo de actores de cabaret donde llegó a trabajar a la edad de 19 años integrándose al negocio a través de una producción del folies berger continuó preparándose en un montón de papeles pequeños antes de hacerse militar después de completar su servicio militar gaben retomó al negocio del entretenimiento trabajando bajo el nombre artístico de jim gaben y consiguiendo trabajo en algunos teatros de variedades y operetas formó parte de una compañía del ejército que viajó a américa del sur y a su regreso encontró trabajo en el mall moulin rus estrenó diferentes obras y sus demostraciones y puesta en escena comenzaron a hacerse famosos que le permitió actuar en dos films de cine mudo en 1928 dos años después logró hacer con facilidad la transición al cine sonoro en una producción de la casa bate desempeñando papeles secundarios e hizo una docena de películas durante los siguientes cuatro años con donde se destacan films dirigidos por maurice y james tu no y sin embargo ganó el verdadero reconocimiento por su papel en maria chas de leyne de 1934 una producción dirigida por julien de vivir actuó como héroe en el drama de guerra titulado a la bandera de 1936 y fue esta segunda película dirigida por el mismo director la que lo estableció como una estrella importante al año siguiente trabajo nuevamente con junto con duvivier esta vez en pepe le moco que llegó a ser primera en los rossings films de 1937 y su popularidad trajo a jim gabe en el reconocimiento internacional el mismo año actuó en la obra maestra de jean renoir la gran ilusión un filme antibélico que tuvo un increíble éxito y estuvo en las carteleras de un cine de nueva yó durante seis meses en octubre de 1940 había acompañado a michelle morgan que partía hacia barcelona luego portugal hacia marsella para llegar a eeuu deseando deseoso de unirse también a ella se dirige a bichy para obtener un permiso el 2 de febrero de 1941 negándose a rodar para los alemanes durante la ocupación cruzó la frontera española en febrero de este mismo año aunque no se sabe si lo hizo legalmente en barcelona obtuvo un visado del consulado estadounidense y pudo llegar a nueva york a bordo del exeter se trasladó a hollywood en eeuu donde coincidió con los franceses jean renoir julien duvivier charles boyer y jean pierre mont en eeuu tras aprender inglés rodó el barco del amor con ida lupino durante este periodo salió brevemente con ginger rogers y patricia morrison tras regresar de los ángeles después de un periodo de aburrimiento en el verano de 1941 conoció a marlene dietrich en nueva york se trasladó con ella a california una villa que greta garbo alquiló para ellos en el 1006 de cobwey en beverly hills y luego volvió a alardear con ginger rogers dando lugar a que la prensa se fijara en su vida amorosa cabe insistió sintió nostalgia nostalgia perdón y marlene dietrich intentaba aliviarle con su cocina o con distracciones que le recordaban a francia el 18 de enero de 1943 el tribunal de ice dictó sentencia de divorcio con su segunda esposa jean mushen a su plena y reconocida culpa ya muy famoso pudo intentar una carrera como actor en los eeuu pero rodó poco a pesar de su contrato con la fox había firmado un primer contrato en 1937 pero no lo cumplió el actor también interesó menos a los estudios de hollywood durante la guerra ya no tenían acceso a los cines europeos y por lo tanto al público habitual de ginga ben no obstante la prensa lo acogió con entusiasmo y la revista photoplay publicó un reportaje de cuatro páginas con el título escapado de los nazis ginga ben también iba a protagonizar una película de desastres el día que el mundo explotó un terremoto visto desde una colonia penal pero fox canceló el proyecto entonces le ofreció un tampico una película de aventuras con jean tirney pero jean gaben la rechazó y la productora se aburrió se pensó en un proyecto con jean renoir bajo la productora de recao en el que jean gaben interpretaría un camarero en un país tropical con michelle morgan como compañera pero el actor se apartó del cine y pensó en francia ver a varios actores estadounidenses participar en el esfuerzo bélico carol lombard vendiendo bonos de guerra chaslautton declara declamando así espir en una gira y donando los beneficios al esfuerzo bélico etcétera y entonces digamos que él quería hacer un poco lo mismo tras entrar en contacto con la francia combatiente a finales de 1942 se le pidió que protagonizará la película el impostor que tuvo un éxito desigual de crítica y público el largometraje de propaganda golista también es saludando a la entrada benéfica en la guerra estadounidense esta película rodada en inglés fue producida por el servicio de propaganda norteamericano con sólo dos franceses en los créditos julien duvivier y ginga ben por patriotismo se alistó en abril de 1943 en las fuerzas francesas de combate del general de gol para liberar su país embarcó como artillero jefe de un cañón en el petrolero el horn y cruzó el atlántico en un convoy con destino a casablanca el convoy fue atacado por submarinos y aviones alemanes cuando accedían al mediterráneo frente al cabo tenés voluntario del primer regimiento infantería de la marina blindada fue a petición suya jefe de tanque a los órdenes de alférez y futuro vicealmirante andré gelinette perteneció entonces a la segunda escuadra del regimiento de fusileros marinos acorazados de la famosa segunda división acorazada del general leclerc en la primavera de 1945 participó en la liberación de la bolsa de rollán y después en la campaña de alemania que le llevó al nido de águilas de hitler en versengueden al final de la guerra fue condecorado con la medalla militar y la cruz de la guerra en julio de 1945 a la edad de 41 años el comandante de tanques más viejo de la francia libre fue desmovilizado y volvió al mundo del espectáculo con el pelo blanco a lo largo de su vida permaneció muy vinculado a la armada francesa y cercano a su antiguo jefe el vicealmirante gelinette y su familia en 1946 después de la guerra fue empleado por marcel carne como actor principal en algunas películas pero su comportamiento egoísta lo dejó fuera nuevamente en otro finalmente un productor francés que lo quería él llamaría en 10 y juntos en el film martín rumana pero no tuvo éxito y la relación entre ellos pronto se divorció se disolvió perdón en 1947 volvió a la escena pero la producción fue otro desastre financiero dos años más tarde en una producción de rené clement tuvo el protagonismo y lograron ganar un oscar a la mejor película extranjera a pesar de este reconocimiento a la película no le fue bien en la taquilla francesa la carrera de ginga ben parecía dirigirse en el olvido no obstante consiguió hacer en 1954 una aparición en algunos fields dirigidos por jats becker y su presentación obtuvo una crítica favorable y la película fue un éxito internacional durante los siguientes 20 años gaven hizo más de 50 películas que realmente por las que más se le recuerdan es por el personaje de jules magret y por la serie de televisión también falleció de un infarto agudo de miocardio en el suburbio parisino de lilly sur saint su cuerpo fue incinerado y recibió honores militares y las cenizas fueron esparcidas en el mar por un barco militar considerado una de las grandes estrellas del cine francés fue miembro de la legión de honor el museo ginga ben ubicado en su pueblo natal contiene información destacada de su filmografía y su carrera militar bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para la gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo